Jugando de poesía, ¿quién es la reina de las poesías y de la rima en combate? Dígamelo usted, jefe. ¡Ah! Estefanía, aunque bueno. Exactamente. Va a arrancar jugando Estefanía y festeje, no festeje, porque la verdad que es buena onda de la producción, pero las rimas no andan bien. ¿Cómo que no? Rima con nominada. A ver, a ver, nominada, nominada, nominada. Hoy estoy nominada, pero a mi mamá me cocinó empanadas. La mejor que escuché, la mejor que escuché hasta acá. Bueno, ¿le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó la rima? Está atónito. Lo que me dice que le gusta otra cosa, no la rima. La empanada. Bueno, vamos a jugar. Esto lo hicimos la otra vez y vamos a volver a jugar ahora. Fíjense y les cuento cómo es el circuito, porque la tienen que ayudar. Acá con esta soga, que voy a agarrar acá, permiso, tienen que saltar cinco veces, como en el colegio, como en el patio de la escuela, como en el recreo. Después va alguien, agarra un globo, quien vaya a ayudar a Estefanía, un globo con agua, acá lo muestro. Y van ahí los dos al desembarco. Estefi y quien la ayude, hombre o mujer, creo que es hombre, creo que es payo, ahora te lo voy a decir. Abajo hay un recipiente. Durante dos minutos, usted me va a corregir si está bien lo que dije en cuanto al tiempo. Le corregó dos minutos y medio. Dos minutos y medio va a tener que sumar la mayor cantidad de agua posible. Quien más cantidad de agua asume va a ser el ganador o ganadora de este juego. ¿Arrancamos? Vamos. Muy bien, ¿usted va a ayudar a la señorita Estefanía? Sí, sí, no queda otra. No queda otra, no, bueno, bueno, vamos. Ahora lo con gana, por favor. Ahora sí, se queda payo de este lado. Vamos a arrancar, él tiene que hacer las cinco cuando le diga, espera un segundito. Me gusta esto, eh. Viene a los jugadores de fútbol. Preparados, porque esto es ¡Cómbate! Dos minutos y medio. Tiene que hacer cinco saltos con la soga. Las hace de costado, como un profesional. Ahí está, ahora sí, y puede agarrar el globo con agua. Estefi espera ahí y esta es la parte más entretenida. A mí me gusta esta parte. Muy bien. Muy bien, rompen y entra agua en el recipiente. Sigue payo, que las hace cruzadas como Mohamed Dalí. Exactamente, un gran boxeador. Seguro lo recuerda, ¿no? A ver, muy... ¡Ay, se le cae el globo! Lo va a buscar de vuelta payo. Estefi. Hasta acá, jefe, un punto cada uno de los participantes nominados. Perdón, ¿es así? Está lo correcto. Muy bien. Van a buscar otro de los globos, porque ese no le funcionaba. La molestia constante de todos los participantes de combate afuera de cámara. Y a ver qué pasa. Pecho con pecho. ¡Ay, se resbala! No es tan para ir al carnaval, ¿eh? No es tan para ir al carnaval. Minuto 34. En cuenta regresiva. Aprete sin miedo, payo. Le dice Bianca. A ver qué pasa. ¡Ahí está! Yo le recomiendo movimiento, como que se muevan. ¡Ah, está bueno! Muy bien. Payo, que... ¡Uy, pero este chico es un atleta de verdad, eh! Más que el maradona de combate, me hace acordar a Jennifer López en un video. Bueno. No, pero bueno. Fue una forma de decir. Muy bien. ¡Perfecto, payo! Ahí está. ¿Diga sus consejos? Después no quiero que vengan las fanáticas de payo y me digan por qué le dijiste. Ni los de Jennifer López. Exactamente. Un beso a J. Blow. Bueno, ahí va. Muy bien. Queda minuto. Sí, un minuto. A ver qué pasa. Tienen que hacerlo los cuatro participantes. Los cuatro van a poder jugar el día de hoy. ¿Es así, jefe? Sí, señor. Sí, señor, claro. No, claro, porque por la lesión. Claro, por la lesión del reato. Por eso preguntaba si en este se podía jugar. Muy bien, Payo. Va a saltar la niña en ese caso. Muy bien. A ver. Ay, este momento es un abrazo de oso. Así le llaman. Dame un abrazo de oso. Te lo doy ahora. Estamos en la sexta. Quedan 40 segundos. Y Payo hace... Muy bien salta la soga, Payo. ¿Vos lo hacés en el colegio? Te pregunto a vos que estás en tu casa, en el recreo. ¿Hacés? Y 30 segundos. Ay, se fue todo para... Uy, arda, Payo. 25 segundos. Buscamos. Un punto más. Y elige, elige. Hermoso. ¿Cómo está Okiato hablando? No participo, Okiato. Ahí está. Muy bien. A ver qué sucede. Atención. Le quedan 10 segundos. Llegará uno más. ¿Qué pasará? Bien, Payo, ayudando a Estefi, su compañera. 5. 4 segundos. 3. 1. Bien. ¡Bien! Tiempo para Estefanía. Gracias, Payo. ¿Conforme, Estefi? Sí, mazo, pero yo creo que vamos a ganar porque Payo es el mejor. Muy bien. Y usted se tiene que tener fe a usted también. Por supuesto. Explotamos globos como dos globos. Para, 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 porque yo le pedí rima. Bueno, menos mal que se fue. Menos mal que se dignó ese... Hágalo con Estefi. Venga, Estefi, mientras preparamos todo. Haga uno con el gato. A ver qué pasa en este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Se bajó todo. Bueno, vaya. Gracias, chicos. Y muchísimas gracias por mojarme a mí también. Yo se los agradezco de corazón. Bueno, jefe, ¿vamos a pesar o continuamos? Vamos a ver, señor, el peso del agua que ha juntado Estefanía junto a Payo, por favor. Muy bien, me parece bárbaro. Vamos a verlo. 2,600 gramos. Bueno, ¿usted lo nota en su agendita? 2,500, exactamente. Muy bien, ¿en su agendita lo nota? Aquí está todo anotado, señor. Muy bien, vamos a seguir jugando. Y ahora me doy cuenta de por qué Okiato estaba tan molesto. Okiato estaba molestando. Y ahora van a ver por qué sucedía esto. Ahora lo van a ver. Bueno, ¿quién sigue jugando? Ya me lo dicen, creo que Nahuel. Adelante, Nahuel. ¿Es un momento? Sí, Nahuel. Adelante, por favor. Y ¿quién lo va a ayudar a Nahuel? Va a ser Micaela Biciconte. ¿Está preparada Mica? Sí, Mica va al desembarco. Y Nahuel va a ser el que va a hacer lo de la soga y agarrar el globo. ¿Estamos preparados? Tiene que superar la marca hasta acá de Steffi. Pero antes es el momento de decir que esto es combate. Ahí está Nahuel, salta. Tiene que hacer cinco sogas. Me gustó el mensaje que dejó, que dijo, respeto a la mujer. Así, como tiene que ser. Hay que respetar a todas las mujeres. Hay que respetar. Buen abrazo. Ojo. Suelte, suelte. Ojo acá con Pituela, eh. Cuidemos a Pitu que no se enoje, Micaela, por favor. Después igual me cuenta, porque no sé si están de novios. Pero me lo dicen en las redes sociales, ¿viste? Preguntá a Pituela. Bueno, después veo. Ahí está. Se abrazan fuerte. Ah, Nahuel es grandote, eh. Nahuel te explota no un globo, no un bucha, lo que sea. Minuto 56. Qué bien que lo hace. Y ahí está el abrazo. Muy bien, viene. Muy buena performance. Rompen todos los globos. Mica se mira el cuerpo diciendo, me estoy quedando empapada. Y se pone hot la cuestión. Uno. Ay. Uno, dos. No. No, no. Atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Minuto y medio. Ahí está, perfecto. Agarra el globo. Muy bien, Nahuel. Es difícil. Tengan en cuenta el nerviosismo de este momento. Minuto 22. Mica, pues... Nahuel te agarra, te digo, te deja un dolor de espalda. Cuidado con la columna de la compañera. Cuida, Micaela, por favor, de verdad. A la mujer de Mar del Plata. Que se puso la bikini verde, porque ella es el verde. No hay otra, eh. Uy, uy. Ay, ay, ahí está. Bueno, va a buscar otro globo. A ver. Vaya, vaya. Sube, sube el desembarco. Se pone nervioso Nahuel, pero viene muy bien, eh. Menos de un minuto. Gracias, jefe. ¿Usted se anima, jefe, a hacer esto algún día? No estoy para eso, señor. Bueno, muy bien, perfecto. Usted es la autoridad máxima. Tiene razón, discúlpeme. A ver qué pasa, Micaela. Acá se fuerza. Nahuel también. Ay, 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 ay. Se tira. No, no, no. Este no funcionó. Bueno, la mirada atenta de todos los participantes de combate que quieren saber quién se va a quedar con ellos en la sexta generación. Y 30 segundos le quedan a Nahuel, a ver. Queda poco. Estamos en vivo. 18 horas 20 minutos. Ay, ay, se cayó el globo al recipiente. 20 segundos. A ver qué pasa, dale. No queda nada. ¿Llegará uno más? ¿Llegará dos? ¿Qué pasará? Lo explota, lo explota. Ay, 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 ay. A ver qué pasa. Siete segundos. Está sufriendo, Mica, porque prácticamente le están haciendo una ayuda. Bueno, ahí va. Y... Qué linda imagen. Qué linda imagen. Qué linda imagen. Venga, venga. Venga, Mica y venga, Nahuel. Venga los dos. Mica. ¿Está bien? Yo quiero hacer una pregunta. Estamos en el juego, pero mientras preparamos todo para el pesaje. ¿No se enoja nadie? ¿No se va a enojar nadie por esto que pasó recién ahora? No, sí es un juego. No pasa nada. Bueno, no le duele la espalda, porque vi que Nahuel la agarraba como muy fuerte. ¿Estás bien, Mica? Era la parte delantera, pero ojalá que podamos ganar y si no, hicimos lo posible. Pero estás entera, digamos. No te lastimó. No, me cuido, me cuido. Muy bien. Nahuel que hace un rato dijo, hay que cuidar a las mujeres. ¿Usted quería llenar el recipiente? Sí, pero también cuidarla en lo posible. Bueno, costó en el final, arrancaron muy bien y después los globos no se reventaban. Sí, no se reventaban, no sé por qué. ¿Quiere probar con nuestro amigo? ¿A nuestro amigo no quiere probar con él? El amigo no quiere. Gracias, Mica. No, 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 no quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. Bueno, vení, quédate conmigo, Nahuel, quédate conmigo. Vamos a ver cuánto hizo. ¿Cuánto pesó? Un kilo cien. Ah, no. Un kilo cien. No hay caso. Ahí sigue, Nahuel, vamos a seguir participando. Quedan, obviamente, dos participantes. Hay que ver quién hace la mayor cantidad de agua en el recipiente. ¿Quién sigue entonces? ¿A quién le toca es el momento? Ahí viene él. Él va a poder jugar ahora. Y viene todo preparado. Mirá, ahí va. ¿Y quién lo va a ayudar? ¿Virginia Gallardo? Exactamente. ¿Estamos preparados? Bueno, Virginia Gallardo tiene una ventaja. Vamos a arrancar entonces. No digo tiene una ventaja porque es la capitana del equipo rojo. Esto es... ¡Cómbate! 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 Espera, Lea, ahí arriba. Y tiene que hacer cinco. Muy bien. Virginia, va. Lea, espera arriba para ver quién tiene que... ¿Qué pasa? ¿Cambió de globo? Se arrepintió. Ah, pero muy bien la elección. Si así lo hace con los novios, es una genia. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Uy, muy bien! Rompió nomás. Ahí está. ¡Uy, tenga cuidado con el camarógrafo, por favor! Y la cámara, sobre todas las cosas. Cuidemos a todos. Hace los cinco. Elige el globo. Claro, primero las personas, primero el camarógrafo. Después cuidamos la cámara, las dos cosas. ¡Claro! ¡Claro! Ahí está. Gracias, Fernando Lojo, que me apunta en todo. Y seguimos jugando, estamos buscando a ver qué sucede. Muy bien, Virginia, a la hora. Sí, me vas a acordar de alguna publicidad, señor. ¿Qué, Fernando, o esto que está pasando? No, no, no. El salto a la soga de la señorita. Ah, perfecto. Sí, la rompe. No quiero dar marca yo tampoco, pero es de nuestra época. Bueno, ese globo no es. Queda acá el globo. Se lo doy occhiato porque está acá afuera gritándolo, loco. Y minuto y medio le queda a Leandro. Muy bien. Rompen entonces. Leandro, que no pudo jugar uno de los juegos por lesión. Pero ahora sí. Y espera. Virginia Gallardo colabora. Esta es un poco la familia combate. Cuando todos ayudan a sus compañeros. Cuando no tienen nada que pagar. Y ahí viene Virginia. Parece una buena performance. Qué tiempo, jefe. Y le queda casi un minuto. Ay, un minuto. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará este juego? Ahora, minuto. Hoy se va uno de los juegos. Muy bien. Rompen los globos estos chicos. Muy bien. Y cae el agua. Busca la soga, a ver. La encuentra. Se ve que le iba muy bien en el colegio. Muy bien en el colegio. En el recreo por lo menos le iba bien. Los participantes de afuera que cuentan que haga cinco. Me parece muy bien. El caso de Andrea Camacho. Yo los voy nombrando a todos porque están todos muy atentos a lo que sucede. Ay, no. Este no le dice. No, no, no. Este no. Otro, otro. Este no. Lo tira y agarra otro. Elige él. A ver de qué color. No sé cómo los elige. Cómo se da cuenta. No tengo ni idea. 30 segundos. Vamos. Bueno, 30 segundos. A ver qué pasa. Tiene que llenar la mayor cantidad de agua posible del recipiente. 20 segundos. 20 segundos. No queda nada. Estamos en la sexta generación y combate se pone cada vez más lindo. Ay, tampoco ese globo. Y 10 segundos. 8 segundos. A ver si llega. Dice, explotemos este. Bueno. Ahí está. 4 segundos. Y decide no hacer. Pará, no se queda abrazado. Suelte, suelte. Tiempo. Piensa en nuestro amigo. Piensa en nuestro amigo que se está cuidando. Piensa en nuestro amigo. Bien, vine. Yo me amo del aire. Pero qué de... ¿Te cansaste? Sí, nos cansamos. Me cansé. ¿Cómo estuvo, Vir? ¿Cómo estuvo tu compañera, tu partener? Bien, bien, muy bien. Encima, no sé cómo, pero seleccionaba a los globos. Bueno, ningún dolor de nada, ¿no? Digamos, no, no. Simplemente es una cuestión de la fricción. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Soñabas en algún momento de tu vida en abrazar así a Virginia Gallardo? Porque, viste, capaz a veces la revista es decir, uy, tengo a Virginia ahora acá. Tengo una rible. No, no, no. Estoy hablando de ese tema. Mire, mire. Justamente por ese tema tengo esta rible. A ver. No, claro. Eso. ¿Sabés lo que es eso? No se lo veía nada mal, ¿eh? ¿Sabés lo que es eso? Cuando le decís a tus amigos, mirá con quién estoy. La foto, la foto. Eso, exacto. Esto es, ¿sabés que estuve con Virginia Gallardo? Esa cuando se la contó. ¿Sabías eso? Que los hombres lo hacemos, lo hacen, dicen, dicen que lo hacen. ¿Qué de pollo? No, yo no digo, le ando en este caso a esa foto se la voy a... No creo, no creo. ¿Vos lo hacés? ¿A vos te rajaron de tu casa ya? No, pero pronto. ¿De acuerdo? ¿Y vos le hacés el lugar de tu casa? No, no hay lugar. Yo también tengo gente aquí. La verdad, estamos todos complicados. Bueno, va a ir a la casa de gato. A la casa de gato. Jefe, ¿cuánto dio el pesaje del amigo de A? Un kilo trescientos gramos. Pero, ¿quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita lo bailado? Claro. No, no dio, pero dice que está feliz por lo que sucedió. Gracias, chicos. Abrázense. Abrázense. Vaya. Bueno, entonces, hasta acá, jefe. ¿Quién lleva la delantera? En realidad, ¿quién va ganando? Este Faría con dos kilos y medio de agua. Muy bien. ¿Me quiere decir algo? Usted corra, váyase. Él quiere hacer todo, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque quiero ver qué decís vos desde tu casa. Las redes sociales hablan, son los dueños. Esto, esto. Del Twitter. Hashtag 600K combate. Extraño saltar la soga en el colegio. Estoy en segundo de la secu. Quiero volver a la primaria. Gonza, Mika, Bianca, Bruno, los amo. Ahí va. Me gusta esto, porque claro, en la secundaria. En la secundaria no se salta. Y que vos vas al recreo de la secundaria y te metés una soga y capaz, viste, te dicen, la verdad que eso es de la primaria. Así que muy bueno el tweet, me parece muy oportuno. Bueno, ahí está Cecilia esperando. Lo veo, Cecilia. Y ahí la va a ayudar una vez más. Pitu va a ayudar. Usted está ayudando a todos hoy. Estamos llevando, estamos colaborando para que se queden los dos verdes. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a avanzar. Vamos a darle ritmo a esto, porque queda la cuarta y última participante. ¿Quién será? Enseguida lo sabremos. Esto es Combate. Pitu, que hoy colaboró mucho. A ver, realmente un hombre que ayudó a los compañeros del equipo verde. Cecilia, que se quiere quedar. La uruguaya. Un saludo grande para todos los hermanos de la República Oriental del Uruguay. Ahí está. Cruzando el charco. Acá nomás. Dos hermanos uruguayos. Y acá la tenemos a Ceci. A ver qué pasa. Tiene que superar el pesaje. Justamente, hablando de pesaje, una boxeadora. El pesaje de Estefanía. Y le quedan dos minutos. A ver, dos minutos. Salta la soga Pitu, pero te digo, parece un canguro en Australia. Y ahí va. Están los dos juntos. Quieren romper. Tienen una técnica. No se ponga celosa, Micaela. Tranquila. No, porque acá afuera ella me está mirando mal. A ver, ¿qué pasa? Minuto 43. Pitu ayuda a Cecilia. Cecilia, que no... Ahí está. Adentro. Hay que ver. De todo eso, que parece un montón, cuánto cae en el recipiente. A veces cae menos de lo que parece. Minuto y medio. ¿Cuál es el pesaje máximo entonces, jefe? Dos kilos y medio, señor. Muy bien. Estefanía. Es un buen pesaje. Es un buen pesaje. Recordemos que todos los demás estuvieron por abajo de los dos. Uno, uno y pico, uno y monedas. Sigue Pitu intentándolo con Cecilia. Colaborando, ayudando. Uy, bueno, che, Pitu. No, tiene que elegir otro globo, que queda acá. Y Cecilia espera minutos, siete segundos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Se pone lindo, ¿eh? Me gusta mucho. Un minuto. Y vamos a hacer el pesaje. Rompe el globo. Cae todo el agua. Y ahí va por las cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Correcto. La bañera que se está quedando ya sin globos, ¿eh? La producción ha trabajado toda la mañana en esos globos. Y rompe directo. Y sigue Pitu, que no descansa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y va para la bañadera. Y ahora, a ver qué pasa. Uy, 30 segundos. Queda muy poco. No queda nada. Tienen que tratar de llenar la cantidad máxima de agua en el recipiente. Para superar el pesaje de Estefanía. A ver qué pasa. Y 20 segundos. Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Ay, me hace acordar a Nahuel, ¿viste? Porque ellos tienen fuerza. Tienen fuerza. Ahí va. Cecilia que espera. Y Pitu, ¿qué? Dice, ay, es justo ahí donde vamos a reventar el globo. Cinco segundos. No, 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 no. No es el globo. Busca otro globo. Ahí está, Pitu. El hombre que... Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Mirá, mire, jefe. Mire esto. Mire todo lo que quedó acá. Esto no... No. No pasó nada con estos. Pero bueno, no importa. Selectivo. ¿Cómo la vio, Ceci? A ver. Bien. Es que los globos que quedan son como los más gruesos. No, igual puedo decir algo. Perdón, a favor. En realidad, se mezclan los globos y son todos los mismos. Algunos tienen más, menos agua, pero no es que los que quedan ahí abajo. Realmente... Es que el tip es que los que son más transparentes, como quien dice, se explotan mejor. Ah, perfecto. O sea, habría que elegir ese. Acá lo que me apunta con señas ese gato... Sí, sí, sí. A ver. Que el señor Pitu, que está... Dice que está casada, que la cuide. Igual usted no es repetoso. Está casada, pero la está abrazando como... Si necesita, no es que está un dale. Bueno. Sí. ¿Qué vos? No, bueno, bueno. No, no, no. No, él dice... ¿Sabe lo que dice? Es un gato. No, no. ¿Sabe lo que me dice gato con señas? Porque obviamente los gatos no hablan. En este caso, me dice que la está cuidando de Pitu, pero la realidad es que usted está abrazando a Cecilia. ¿Quién la cuida de usted, no? ¿Y cómo quedó? A ver, una vuelta para Cecilia. A ver. Mojadita. Ah, ahí está. ¿Qué pasa, Pitu? El problema, yo la abrazo con el juego. No la abraza y nadie le juega, nada. La está abrazando igual. Tiene razón. Tiene razón. Bueno, vamos a ver el pesaje. Cortemos con esto. Vamos a verlo. Vaya con Ceci, vaya. Pase para atrás. Bueno, vamos a ver el pesaje, jefe. 2 kilos 300, por lo tanto, este juego es para Estefanía. Estefanía se lleva este juego. Ha ganado el punto, Estefanía, por nada. ¿Por cuánto, jefe? Por 200 gramos, señor.